El infierno no es un lugar literal de tormento ardiente El sufriente Job pidió en oración ir allí Job 14.13 Un lugar de inactividad Salmo 6.5 Ecclesiastes 9.10 Isaías 38.18-19 Jesús fue levantado del sepulcro infierno Hechos 2.27, Hechos 2.31-32 Y Salmo 16.10 El infierno entregará a otros muertos, será destruido Revelaciones Apocalipsis 20.13-14